En otro orden, ustedes saben que se discute en el país la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. El gobierno de la provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, manifestó que la provincia ya trabaja en este tema. ¿Qué dijo el ministro Gianni Benier? Que en Mendoza se realiza esto con otro nombre y que los menores se alojan en el ex cose. Que se debe analizar el tiempo de detención, el estado de los lugares y cómo evitar el contacto con la delincuencia. La idea es poder darles contenidos educativos que tengan que ver con la reinserción social y el contacto con el trabajo y con los deportes. Gianni Benier, el ministro de Seguridad, dijo además que no sirve la declaración de responsabilidad de la Cámara de Responsabilidad si después no se les va a negar la relación con el delito. Nosotros acá, los menores de 15 años, tienen una aproximación, por llamarle así, al derecho penal, que son las declaraciones de responsabilidad que hacen los juzgados penales de menores. No descreemos de la baja de imputabilidad porque hoy, de hecho, con otro nombre se está dando una configuración en juicio donde los chicos van al llamado o ex llamado cose. Y nos gustaría incluso que esto se pasara a más elementos, como digo, de seguridad. Que no sea solamente el tiempo de detención, sino en qué lugares, que se les va a enseñar cómo se va a evitar el contacto con el delito nuevamente, con las familias de delincuencia, etc. Así que no lo vemos como algo negativo, sino lo vemos como algo positivo, pero incluso los regímenes penales juveniles y Mendoza está trabajando en eso. Ya tiene una fuerte experiencia con los juzgados de menores. Da una punibilidad con otro nombre, pero que en definitiva es lo mismo que está proponiendo la ministra. Hay que ver los conceptos de seguridad. ¿De qué sirve que una declaración de responsabilidad de la Cámara de Menores, si no está acompañado con un concepto que esté relacionado con que se le evite la venta o que sean dealers posteriormente y lo demás? Y eso es un concepto de seguridad donde tal vez esta discusión permita hacerlo. Igualmente nosotros la provincia autónomamente, como nosotros entendemos que la seguridad es un patrimonio de la constitución de la provincia, lo podemos ver a través del régimen penal juvenil y se está estudiando justamente eso.